Contamos al iniciar este programa, le contamos que la muerte de Miguel Ángel López Rocha, un niño, ocho años de edad, luego de caer al río Santiago en 2008, puso en la mira el alarmante problema de contaminación que hay en ese caudal. El niño murió intoxicado por arsénico, imagínese usted, intoxicado por arsénico en el agua que tragó al caer del río. Antes te tirabas al río para bañarte, no, cae un niño a un río, traga agua, no muere ahogado, muere por el arsénico. Si usted está viendo en este momento algunas de las tomas que estamos transmitiendo ahí en la televisión abierta o en YouTube, verá usted un río que tiene como nieve encima. Este río existe, tiene así años y esa espuma no es ninguna nieve. Para que no vaya a salir Álvaro que vive por ahí cerca a correr luego, luego a tratar de comerse esa nieve. ¿Sabes qué es Álvaro? ¿Químicos? Veneno. Veneno, eso que estamos viendo que cubre el agua, eso que se atora ahí es veneno. Aparecen los peces muertos, cae un niño Álvaro, se traga agua, no para ahogarse sino que traga agua y el río estaba lleno de arsénico. Miren, este río está en el estado de Jalisco y cruza por los municipios fundamentalmente donde hay mayor afectación de El Salto y Juanacatlán. Juanacatlán, perdóneme, es un fenómeno inédito en el país y el caso de este niño, Miguel Ángel, retrata el drama que viven no solamente este niño sino muchos habitantes y lo han vivido por años. Miguel Ángel estuvo en coma durante dos semanas en un hospital hasta que finalmente murió. El menor vivía en una colonia del municipio de El Salto cerca del río Santiago. En ese río se descarga el drenaje del sur y oriente de la zona metropolitana de Guadalajara y de todas las fábricas del corredor industrial del municipio de El Salto. Y un año después de la muerte del menor Alejandro, en enero de 2009, hace exactamente 11 años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una amplia recomendación con 172 puntos dirigida a la autoridad estatal y a las de 14 municipios. Y en ese año el gobernador del estado era el panista Emilio González Márquez, amigo tuyo, por cierto. Ajá, amigo de Álvaro, del partido de Álvaro. Mira, hay un reportaje, Álvaro, muy recomendable, publicado apenas el 2 de febrero pasado, o sea, hoy es, ayer, ayer se publica, es de Dulce Olvera, pensé que lo había leído el viernes o por ahí, de Dulce Olvera publicado en Sin Embargo. Lo, se llama, funcionarios de Jalisco sabían el daño que el río Santiago le hizo a los niños y ONG se están presionando para que vaya a presión. Le voy a, le quiero leer la entrada para que se dé cuenta de qué se trata. Dulce Olvera ha estado en el, ha estado en el noticiero de Julio Astillero, nuestro amigo Julio Astillero, ahí ha reportado algunos otros casos. Oiga, esto nada más para que se dé cuenta de qué se trata. Huele a una mezcla entre huevo podrido, detergente y heces de ganado. El río Santiago, que pasa por el corredor industrial de El Salto hasta Ocotlán, Jalisco, está invadido por una espuma blanca tóxica. Un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entregado en 2011 a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, que a su vez notificó a la Secretaría de Salud Estatal, advirtió que en promedio 40% de los niños de la zona tenían metales pesados en su cuerpo, como plomo o cadmio, que se quedan en el organismo por décadas. Además, los funcionarios del gobierno panista de Emilio González Márquez, de 2007 a 2013, ignoraron simplemente los resultados. Bueno, hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no es del PAN, bueno, es una resurrección del PAN, Movimiento Ciudadano, ya en Jalisco. Enrique Alfaro reconoció que el río Santiago es el caudal más contaminado en todo el país y afirmó que busca que su gobierno pase a la historia como el que logró el saneamiento integral del río Santiago. Sin embargo, criticó que en los últimos días se han puesto en entredicho lo que hace el gobierno del estado para sanear el río y afirmó que ya se trabaja en plantas de tratamiento, colectores y obras de limpieza de maleza. Lo dijo de esta manera. Sin embargo, hay quienes hoy todavía piensan que nos tienen que hacer recomendaciones. Particularmente me llama la atención ese ánimo de aparecer, tal vez para justificar su trabajo, su cheque, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ahora dice que va a sacar otra macro recomendación. Déjenme decirles una cosa para que quede claro desde un principio. No necesito que la comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en el río Santiago. Lo estoy haciendo desde el primer día de mi gobierno. O sea, que se vaya la fregada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no la necesito. Pues en las comisiones de derechos humanos, con todo respeto para el señor gobernador, no es para defender a los gobernadores, es para defender los intereses de los ciudadanos, para eso existen. Es como que no necesito una recomendación, pues si no está a lo que diga el señor gobernador, existe porque está ahí para defender los intereses legítimos del ciudadano. Pero así es Alfaro, es muy chilito Piquín, se pelea con todo el mundo. Y hoy anunció precisamente Alfaro que hará una macro excursión para que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los opinadores profesionales que escriben cosas sin saber, así lo dijo, realicen un recorrido por todos los municipios y conozcan las obras que se están haciendo para lograr el saneamiento del río. Bueno, pues qué flojera, para eso existen investigadores. Por cierto, tenemos en la línea la doctora Gabriela Domínguez, ella es investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a cargo de uno de estos trabajos que se han realizado, de una de estas investigaciones. Se trata de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis, a petición de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y otro del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que data de hace 10 años. Ese estudio, pues muestra que el 94% de las industrias, fíjate nada más, 94% de las industrias vierten 507 toneladas diarias de contaminantes en el río Santiago. 507 toneladas de contaminantes al día en el río Santiago. Y bueno, nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Gabriela Domínguez, aquí en este espacio de los periodistas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenida a los periodistas, doctora. Muchas gracias. Y bueno, usted participó en uno de los estudios precisamente sobre la contaminación del río Santiago. ¿Qué encontró, doctora? Bien, bueno, este fue un estudio muy revelador. En primer lugar, porque años atrás que ya había surgido una movilización social en torno a la preocupación muy legítima de la contaminación del río, se iniciaron estudios de contaminantes en el agua, en sedimentos, pero nunca en personas. Entonces, este estudio que me tocó liderear fue el primer estudio de riesgo en salud relacionado con la exposición humana a contaminantes presentes en el río Santiago, y bueno, en la cuenca en general del río Santiago. Como era un poco de esperarse, aunque definitivamente fue, nos rebasó totalmente aún esperando que hubiera ciertos niveles de exposición de diferentes contaminantes en la población infantil con la que trabajamos. Bueno, nos sorprendió muchísimo encontrar no un contaminante o dos, sino mezclas de contaminantes en niveles muy por encima, no nada más de lo que pudiera esperarse en una población general, sino en población que tendría que estar ocupacionalmente expuesta, pero esto en niños. Entonces, bueno, esto fue obviamente muy preocupante y pues la idea de este estudio y como cerró el estudio fue generando una serie de recomendaciones para dar seguimiento y que se pudiera prever en el largo plazo que los entonces niños desarrollaran enfermedades o padecimientos que ya no tuvieran solución y que se siguieran acumulando en sus organismos contaminantes de tal forma que se convirtieran en una fuente interna de exposición, independientemente de después sanear el río y limpiar el ambiente. Entonces, bueno, esta fue la intención del estudio. Es decir, ustedes hacen un muestreo, estuvieron en seis poblaciones cercanas al río Santiago de acuerdo con lo que ustedes mismos han publicado, que es El Salto, Juanacatlán, La Cofradía, Puente Grande, Colonia, Jalisco, Sección 2 y Jardines de la Barranca, todo esto en los municipios de El Salto, Juanacatlán, Tonalá y Guadalajara, respectivamente. Pero ustedes hicieron un muestreo en los niños. ¿Qué es, doctora, lo que encontraron en los niños? Bueno, nosotros hicimos un muestreo de sangre y de orina. Sí. Y en sangre, por ejemplo, en sangre total encontramos plomo, en orina encontramos arsénico, mercurio, cadmio, floruros. Encontramos también, por ejemplo, algunos compuestos orgánicos volátiles como el benzeno, que también fue muy alarmante los niveles de exposición que se encontraron de benzeno. Y en plasma sanguínea encontramos compuestos orgánicos persistentes que tienen que ver con algún grupo de plaguicidas clorados como el DDT. ¿Y qué consecuencias tiene para la salud de un niño, para la salud presente y futura, el que tenga en la sangre este tipo de químicos? Pues bueno, nos podemos ir casi señalando los daños más relevantes que pudiera generar cada uno de ellos, pero me voy a concentrar en los de más impacto y que además quedaron manifiestos en los resultados médicos que se hicieron a los niños. Por ejemplo, el plomo es un metal que causa un daño severo cognitivo, de tal manera que a concentraciones menores de 5, siendo 5 como el límite, microgramos por decilitro de plomo en sangre, se empiezan a generar problemas cognitivos como problemas de memoria, de atención, de lenguaje matemático, etcétera, en los niños. Sí. Nosotros encontramos concentraciones por arriba de 5 en un alto porcentaje de niños. Por ejemplo, cadmio que también encontramos y ahí sí, pues casi todos los niños resultaron con alguna concentración de cadmio. El cadmio es un metal pesado que se aloja en riñón y que ahí puede vivir hasta, bueno, no vivir sino permanecer hasta 30 años acumulándose y obviamente dañando la función renal a lo largo del tiempo. Y en el caso del arsénico, ¿qué consecuencias tiene para la salud de los niños y para su vida adulta? El arsénico es un contaminante, bueno, es un metaloide que puede causar efectos agudos tremendos como lo vimos en el caso de este niño Miguel Ángel que fue tan aguda la exposición que causa la muerte, o sea, una exposición aguda arsénico causa la muerte, pero en el caso de otros niños como los que nosotros estudiamos que es una exposición crónica no a dosis tan elevadas, lo que podemos encontrar es alteraciones de la piel e incluso que pueda derivar en un cáncer de piel, también alteraciones a nivel del sistema nervioso que empieza por un problema periférico y que después a más concentración se convierte en un problema de sistema nervioso central. Doctora Gabriela Domínguez, pues es un río de la muerte. Sí, sí, es un río definitivamente que sería casi imposible pensar que no genere un daño letal a las generaciones actuales e inclusive a generaciones futuras por los niveles de bioacumulación que guardan varios de estos metales. Doctora, pregunta, usted escuchó, vio la reacción del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, el día de hoy, donde se siente como ofendido, habla de que le va a contestar a la Comisión de Derechos Humanos y a los opinadores y que él sí está haciendo cosas, ¿le parece correcta la reacción frente al tamaño del problema? Bueno, yo creo que si bien él está mostrando una intención de resolver una problemática, sí creo que a lo mejor debería de haber una actitud mucho más humilde en el sentido de que en primer lugar aún construyendo plantas de tratamiento, eso ya se hizo ya en su momento, justo después del estudio que yo entregué, se construyó o se mejoró la planta de tratamiento del ahogado con la finalidad de eso, de limpiar las descargas y que saliera un agua mucho más limpia hacia el río Santiago y no funcionó. Bueno, si uno va a la planta del ahogado ahora, uno ve salir el agua tan contaminada como entra a la planta. Entonces, en ese sentido, creo que no se trata sólo de buenas intenciones, creo que sí hay que escuchar todo lo que tienen que decir todos los actores y toda la sociedad, porque para resolver la problemática ambiental de la cuenca del río Santiago no bastará solamente hacer obras de colectores o de plantas de tratamiento. Claro. El río Santiago es ya una fuente secundaria de contaminación, por supuesto, su propia agua, su propio cauce y sus sedimentos contaminan a su vez a otros medios ambientales, pero tenemos que empezar por atacar las fuentes primarias de contaminación. Que son las fábricas, que es la industria. Que son las industrias. Ahí no hay vuelta de hoja. No va a servir obra, no va a haber obra que alcance. Pues no, si no se detiene a las fábricas, si no se para el origen de la contaminación, pues ¿para qué estás corrigiendo, metiendo plantas para limpiar el agua? Pues mejor ve y tócale la puerta a los señores que están allá o los inspectores que dejen de recibir centavos de las fábricas o de la industria y vayan, les toquen la puerta y les digan, oígame, señor, ¿sabe qué? Está usted matando niños. Eso es lo que se tendría que hacer. Doctora, una última pregunta de mi parte. ¿Podría este río competir entre los más contaminados del mundo? Yo creo que sí. Totalmente. Totalmente creo que podría competir. Bueno, ahí está. No nada más por la evidencia que ya se ha generado en cuanto a los daños ambientales y a las poblaciones que viven ahí, sino por el tiempo que ha transcurrido sin que se haga nada. O sea, el caso del río Santiago ya es un caso añejo. Carajo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Gabriela Domínguez, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias por estar aquí con nosotros en Los Periodistas. Gracias a ustedes. Gracias.